Hola y mucha atención porque el general Jorge Hernando Nieto de la Policía Nacional acaba de dar los detalles de lo que fue el más reciente operativo en contra de la organización criminal El Clan del Golfo, realizado en diferentes partes del país. La operación Tauro que se llevó a cabo en los departamentos de Atlántico, Sucre, Antioquia, Córdoba con la captura de 57 delincuentes pertenecientes al Clan del Golfo Esto hace parte precisamente del derrumbe y la acción contra estas economías criminales de esta organización delictiva Nieto aseguró que son 21 los homicidios que logran esclarecerse tras este operativo Desde Bogotá, Juana Carvajal